Dice que te conocí Quisiera tenerte siempre cerca, muy cerca de mi Es que no puedo vivir, si tu no estas junto a mi Desde que te conocí, mi linda mariposita Tengo, tengo por tu amor loca, loca la cabecita Ya no puedo ni dormir, y todito se me olvida Pues estoy loco por ti, mi pequeña consentida Por culpa de esa neta, que me salga alborosa Mis amigos me llaman, cabecita loca Eres la única mujer, que a mi corazón provoca Puedo perder la cabeza, solo con besar tu boca Puedo perder la cabeza, solo con besar tu boca Cabecita loca, cabecita loca, cabecita loca Cabecita loca, cabecita loca Cabecita loca, cabecita loca, loca Alexander, tu amigo Cabecita loca, cabecita loca, cabecita loca Cabecita loca, cabecita loca, cabecita loca Por culpa de esa trenta que me saque alborosa Mis amigos me llaman, cabecita loca Por culpa de esa trenta que me saque alborosa Mis amigos me llaman, cabecita loca Cabecita loca, nena que provoca Cabecita loca, que a mi me alborota Cabecita loca, nena que provoca Cabecita loca ¡Alexander, tu amigo! Cabecita loca, nena que provoca Cabecita loca, nena que provoca Gracias.